El Antiguo y Poco Conocido Eso es lo menos importante Tenía gente que les gustaban mis vídeos y los he defraudado Por eso es que cree este canal Para empezar de nuevo con mis proyectos que no tendrán fin Hasta un futuro lejano Dejando esto empecemos con la crítica Muchos loquenderos seguramente se molestaran y me dirán Que yo también soy nuevo Pero déjenme decirles que no es así Yo llevo mucho tiempo en el Ovid Los loquenderos actuales solo tienen una forma de pensar Y son las siguientes Zombies Alienígenas La venganza del hermano Zombies Zombies Y más zombies Esto es debido a la falta de creatividad que existe entre mucha gente Y loquenderos Solo quieren ser famosos y quieren ser entre comillas creativos Ahora mi pregunta para todas aquellas personas es la siguiente ¿Qué carajos piensan cuando graban? ¿En qué piensan cuando graban? ¿Y en qué se inspiran cuando graban? Pregúntale a cualquier persona que haga esto y verás lo que te responderá Bueno me gustó mucho Project Insignia Y tanto me gustó que quise poner a todos los personajes en mi serie Y me inspire en él Hice todo igual que él Solo cambia algunas cosas El personaje llega trabajando Se pone a descansar Solamente que no muere su amigo Bla 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 Sí así Así fue como grabé Así fue como me inspire Todo en Launcher Y también voy a grabar un poquito también de Tetris Metal Y Sturman Origins Y en Howflow Y todo Y Sanor Y todos Voy a inspirarme también en dar cartas Voy a copiar todo Todas sus series Y voy a hacer un compilado entero Para mí solito Y así no sospechen nada de querer Yo robo y que no tengo inteligencia intelectual No necesariamente quieren decir eso Pero es lo que tratan de decir Tengan creatividad amigos Tengan al menos un poco de ingenio Ese fue el tema de los zombies Ahora vamos con el tema de los alienígenas Desde que CF1 GTA inició con la segunda temporada de Skiline Se han ido integrando muchos loquenderos Pero que van directo al tema de alienígenas Ni siquiera tienen el valor de presentarse ante la gente Solo van a hacer un video Y lo peor Es que copian escenas Quitan historia Cogen libretos y un largo etc Esto es un descaro impresionante Pero no por ello significa que todos los loquenderos sean una basura Hay algunos que valen la pena Como hay otros que solo agarran esto para insultar Yo me recuerdo cuando era un niño Que veía videos de Grand Theft Auto San Andreas Así me divertía y ahí fue donde empezó mi joviz Cuando ingreso subía videos y eran muy vistos y me gustaba el ello Ya que a la gente le gustaba lo que hacía Pero ahora todo lo que ves en un lado lo ves en otro Si sale un alienígena de tu casa y te mete el dedo por el culo El alienígena saldrá en otro video del sótano y te meterá el dedo por el culo No tiene ningún sentido Solo cambian cosas Escenas o libretos Ya me arte de que siempre cuando inicie a ver una serie de zombies Llega un personaje a la calle de Grove Street y está entrando a su casa Y cuando va a entrar escucha un sonido Y cuando se voltea le brita el zombie encima Y si no me creen busquen y verán a lo que me refiero Reflexionen por favor Compartan este video Pásenlo a nuevos loquenderos Yo soy alguien muy apoyativo pero solo a algo que vale la pena A algo que tenga nuevos proyectos Cosas que valgan la pena Yo no apoyaría a cualquier persona solo porque si o porque sea mi amigo Bien esto es todo Espero al menos demostrarles lo que está pasando en la actualidad Esperen próximos videos